El alarma, negocios en el ejército, calumnia que hay, algo queda Se ha dado el ejército principalmente a una empresa que tiene varias firmas, es un conglomerado encabezado por Patricia Romero Rodríguez que tiene varias empresas que por ejemplo se deben al tema de los uniformes de los militares que por muchos años, por más de una década han tenido los contratos por parte de la Serena y últimamente también en temas de refacciones para cuestiones de armamento y de vehículos militares pero preguntarle ahí si se tienen este tipo de contratos porque es una empresa que funciona como intermediaria Se informa sobre esto seguramente la Secretaría de la Defensa, pero es falso Apúntele bien Estoy seguro que es falso, es un invento de la revista No, pero eso no implica corrupción, pueden tener contratos pero no implica corrupción Pero esto es sensacionalismo puro, amarillismo Se va a aclarar, pero ya ustedes no van a sacar otra portada diciendo de que se equivocaron ¿Es que la información se ha hecho por transparencia es la misma Serena? Pues sí, pero por eso, si está en transparencia Si fuese algo chueco, no se pone en transparencia ¿Se ocultaría entonces? ¿Mande? ¿Se ocultaría entonces? ¿Hay cosas ocultas cuando están? Nunca se oculta nada, nunca se oculta nada, nada absolutamente, no somos rateros En este gobierno no hay corrupción ¿Es una empresa que se dio de anteriores administraciones? Sí, sí, se va a explicar Y la Serena tiene sus fábricas de ropa, de uniformes Ayer precisamente se inauguraron los nuevos uniformes para todo el personal militar Construido en las empresas de la defensa Y se va a informar sobre eso ¿Por qué no sería viable los contratos si se tiene donde se hagan? Sí, sí, pero estoy seguro Tengo que decidir ahora entre el proceso y la honestidad En este caso de la defensa Me inclino por la honestidad de la secretaria de la defensa ¿Que es la que informó finalmente? Sí, que es la que informó Y sostengo que el proceso miente